El capítulo 2. De Karl Marx. Audiolibro 30 de 45. Que han de cubrir los intereses y demás pagos anuales, el sistema de los empréstitos públicos tenía que tener forzosamente su mente su complemento en el moderno sistema tributario. Los empréstitos permiten a los gobiernos hacer frente a gastos extraordinarios sin que el contribuyente se dé cuenta de momento, pero provocan, a la larga, un recargo en los tributos. A su vez, el recargo de impuestos que trae consigo la acumulación de las deudas contraídas sucesivamente obliga al gobierno a emitir nuevos empréstitos, en cuanto se presentan nuevos gastos extraordinarios. El sistema fiscal moderno, que gira todo el entorno a los impuestos sobre los artículos de primera necesidad, y por tanto a su encarecimiento, lleva en sí mismo, como se ve, el resorte propulsor de su progresión automática. El encarecimiento excesivo de los artículos no es un episodio pasajero, sino más bien un principio. Por eso en Holanda, primer país en que se puso en práctica este sistema, el gran patriota de Whitlow ensalza en sus máximas como el mejor sistema imaginable para hacer al obrero sumiso, frugal, aplicado y griega. Agobiado de trabajo. Pero, aquí no nos interesan tanto los efectos aniquiladores de este sistema en cuanto a la situación de los obreros asalariados como la expropiación violenta que supone para el campesino, el artesano, en una palabra, para todos los sectores de la pequeña clase media. Acerca de esto no hay discrepancia, ni siquiera entre los economistas burgueses. Y a reforzar la eficacia expropiadora de este mecanismo, por si aún fuese poca, contribuye el sistema proteccionista, que es una de las piezas que lo integran. La parte tan considerable que toca a la deuda pública y al sistema fiscal correspondiente en la capitalización de la riqueza y en la expropiación de las masas, ha hecho que multitud de autores, como Covet, Doubleday y otros, busquen aquí, sin razón, la causa principal de la miseria de los pueblos modernos. El sistema proteccionista fue un medio artificial para fabricar fabricantes, expropiar a obreros independientes, capitalizar los medios de producción y de vida de la nación y abreviar el tránsito del antiguo al moderno régimen de producción. Los estados europeos se disputaron la patente A de invento y, una vez puestos al servicio de los acumuladores de plusvalía, abrumaron a su propio pueblo y a los extraños, para conseguir aquella finalidad, con la carga indirecta de los aranceles protectores, con el fardo directo de las primas de exportación, etc. En los países secundarios sometidos a otros se exterminó violentamente toda la industria, como hizo por ejemplo Inglaterra con las manufacturas lanarias en Irlanda. En el continente europeo, vino a simplificar notablemente este proceso el precedente de Colbert. Aquí, una parte del capital originario de los industriales sale directamente del erario público. ¿Para qué exclama Mirabeau ir a buscar tan lejos la causa del esplendor manufacturero de Sajonia antes de la guerra de los siete años? 180 millones de deudas contraídas por los soberanos. 65. El sistema colonial, la deuda pública, la montaña de impuestos, el proteccionismo, las guerras comerciales, etc. Todos estos vástagos del verdadero periodo manufacturero se desarrollaron en proporciones gigantescas durante los años de infancia de la gran industria. El nacimiento de esta potencia es festejado con la gran cruzada eródica del rapto de niños. Las fábricas reclutan su personal, como la Marina Real, por medio de la prensa. Sir F. M. Eren, al que tanto enorgullecen las atrocidades de la campaña librada desde el último tercio del siglo XV hasta su época, fines del siglo XVIII, para expropiar de sus tierras a la población del campo, que tanto se complace en ensalzar este proceso histórico como un proceso necesario para abrir paso a la agricultura capitalista e instaurar la proporción justa entre la agricultura y la ganadería, no acredita la misma perspicacia económica cuando se trata de reconocer la necesidad del robo de niños y de la esclavitud infantil para abrir paso a la transformación de la manufactura en industria fabril e instaurar la proporción justa entre el capital y la mano de obra. Merece tal vez la pena dice este autor que el público se pare a pensar si una manufactura cualquiera que, para poder trabajar prósperamente, necesita saquear cotajes y asilos buscando los niños pobres para luego, haciendo desfilar a un tropel tras otro, martirizarlos y robarles el descanso durante la mayor parte de la noche. Una manufactura que, además, mezcla y revuelve a montones personas de ambos sexos, de diversas edades e inclinaciones, en tal mescolanza que el contagio del ejemplo tiene forzosamente que conducir a la depravación y al libertinaje. Si esta manufactura, décimos, puede enriquecer en algo la suma del bienestar nacional e individual 66 en Derbyshire, Nottinghamshire y sobre todo en Lancashire dice Fielden la maquinaria recién inventada fue empleada en grandes fábricas, construidas junto a ríos capaces de mover la rueda hidráulica. En estos centros, lejos de las ciudades, se necesitaron de pronto miles de brazos. Lancashire sobre todo, que hasta entonces había sido una ciudad relativamente poco poblada e improductiva, atrajo así así una enorme población. Se requisaban principalmente las manos de dedos finos y ligeros. Inmediatamente, se impuso la costumbre de traer aprendices. De los diferentes asilos parroquiales de Londres, Birmingham. Y otros sitios. Así fueron expedidos al norte miles y miles de criaturitas impotentes, desde los 7 hasta los 13 o los 14 años. Los patronos, es decir, los ladrones de niños, solían vestir y dar de comer a sus víctimas, alojándolos en las casas de aprendices, cerca de la fábrica. Se nombraban vigilantes, encargados de fiscalizar el trabajo de los muchachos. Estos capataces de esclavos estaban interesados en que los aprendices se matasen trabajando, pues su sueldo era proporcional a la cantidad de producto que a los niños se les arrancaba. El efecto lógico de esto era una crueldad espantosa, en muchos distritos fabriles, sobre todo en Langasire, estas criaturas inocentes y desgraciadas, consignadas al fabricante, eran sometidas a las más horribles torturas, se les mataba trabajando, se les azotaba, se les cargaba de cadenas y se les atormentaba con los más escogidos refinamientos de crueldad. En muchas fábricas, andaban muertos de hambre y se les hacía trabajar a latigazos, en algunos casos, se les impulsaba hasta el suicidio, aquellos hermosos y románticos valles de Derbyshire, Nottinghamshire y Langasire, ocultos a las miradas de la publicidad, se convirtieron en páramos infernales de tortura, y no pocas veces de matanza, las ganancias de los fabricantes eran enormes. Pero no hacían más que afilar sus dientes de ogro. Se implantó la práctica del trabajo nocturno. Es decir, que después de tuyir trabajando durante todo el día a un grupo de obreros, se aprovechaba la noche para avaldar a otro. El grupo de día caía rendido sobre las camas calientes todavía de los cuerpos del grupo de noche, y viceversa. En Langasire hay un dicho popular, según el cual las camas no se enfrían nunca. Con los progresos de la producción capitalista durante el período manufacturero, la opinión pública de Europa perdió los últimos vestigios de pudor y de conciencia que aún le quedaban. Los diversos países se jactaban tínicamente de todas las infamias que podían servir de medios de acumulación de capital. Basta leer, por ejemplo, los ingenuos anales del comercio, del intachable a Andersen. En ello se proclama a los cuatro vientos, como un triunfo de la sabiduría política de Inglaterra, que, en la paz de Utrecht, este país arrancó a los españoles, por el tratado de asiento, el privilegio de poder explotar también entre África y la América Española la trata de negros, que hasta entonces sólo podía explotar entre África y las indias occidentales inglesas. Inglaterra obtuvo el privilegio de suministrar a la América Española, hasta 1743, 4,800 negros al año. Este comercio servía, a la vez, de pabellón oficial para cubrir el contrabando británico. Liverpool se engrandeció gracias al comercio de esclavos. Este comercio era su método de acumulación originaria. Y todavía es hoy el día en que los honrados liverpoolenses cantan como Píndaro a la trata de esclavos. Véase la citada obra del Dr. Aikin, publicada en 1795, que exalta hasta la pasión el espíritu comercial y emprendedor, produce famosos navegantes y arroja enormes beneficios. En 1730, Liverpool dedicaba 15 barcos al comercio de esclavos. En 1751 eran ya 53. En 1760, 74. En 1770, 96, y en 1792, 132. A la par que implantaba en Inglaterra la esclavitud infantil, la industria algodonera servía de acicate para convertir el régimen más o menos patriarcal de esclavitud de los Estados Unidos en un sistema comercial de explotación. En general, la esclavitud encubierta de los obreros asalariados en Europa exigía, como pedestal, la esclavitud sans frase, 144, en el nuevo mundo 68. Tanta emol y serat, 145, para dar rienda suelta a las leyes naturales y eternas del régimen de producción capitalista, para consumar el proceso de divorcio entre los obreros y las condiciones de trabajo, para transformar en uno de los polos, los medios sociales de producción y de vida en capital, y en el polo contrario la masa del pueblo en obreros asalariados, en pobres trabajadores y libres, este producto artificial de la historia moderna. 69. Si el dinero, según Augier, 70 nace con manchas naturales de sangre en un carrillo, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza. 71. 7. Tendencia histórica de la acumulación capitalista. ¿A qué tiende la acumulación originaria del capital, es decir? Su génesis histórica? Cuando no se limita a convertir directamente al esclavo y al siervo de la gleba en obrero asalariado, determinando por tanto un simple cambio de forma, la acumulación originaria significa pura y exclusivamente la expropiación del productor directo, o lo que es lo mismo, la destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo. La propiedad privada, por oposición a la propiedad social, colectiva, sólo existe allí donde los instrumentos de trabajo y las condiciones externas de éste pertenecen en propiedad a los particulares. Pero el carácter de la propiedad privada es muy distinto, según que estos particulares sean obreros o personas que no trabajen. Las infinitas modalidades que a primera vista presenta este derecho son todas situaciones intermedias que oscilan entre estos dos extremos. La propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción es la base de la pequeña industria y está una condición necesaria para el desarrollo de la producción social y de la libre individualidad del propio trabajador. Cierto es que este sistema de producción existe también bajo la esclavitud, bajo la servidumbre de la gleba y en otros regímenes de anulación de la personalidad. Pero sólo florece, sólo despliega todas sus energías, sólo conquista su forma clásica adecuada allí donde el trabajador es propietario libre de las condiciones de trabajo manejadas por él mismo. El campesino dueño de la tierra que trabaja, el artesano dueño del instrumento que maneja como un virtuoso. Este régimen supone la diseminación de la tierra y de los demás medios de producción. Excluye la concentración de éstos, y excluye también la cooperación, la división del trabajo dentro de los mismos procesos de producción, la conquista y regulación social de la naturaleza, el libre desarrollo de las fuerzas sociales productivas. Sólo es compatible con los estrechos límites elementales, primitivos, de la producción y la sociedad. Querer eternizarlo equivaldría, como acertadamente dice Pequeur, a decretar la mediocridad general. Al llegar a un cierto grado de progreso, él mismo alumbra los medios materiales para su destrucción. A partir de este momento, en el seno de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que se sienten prohibidas por él. Hace necesario destruirlo, y es destruido. Su destrucción, la transformación de los medios de producción individuales y desperdigados en medios sociales y concentrados de producción, y, por tanto, de la propiedad raquítica de muchos en propiedad gigantesca de pocos, o lo que es lo mismo, la expropiación que priva a la gran masa del pueblo de la tierra y de los medios de vida e instrumentos de trabajo, esta espantosa y difícil expropiación de la masa del pueblo, forma la prehistoria del capital. Abarca toda una serie de métodos violentos, entre los cuales sólo hemos pasado revista aquí, como métodos de acumulación originaria del capital, a los más importantes y memorables. La expropiación del productor directo se lleva a cabo con el más despiadado vandalismo y bajo el acicate de las pasiones más infames, más sucias, más mezquinas y más odiosas. La propiedad privada fruto del propio trabajo y basada, por así decirlo, en la compenetración del obrero individual e independiente con sus condiciones de trabajo, es devorada por la propiedad privada capitalista, basada en la explotación de trabajo ajeno, aunque formalmente libre 72. Una vez que este proceso de transformación corroe suficientemente, en profundidad y en extensión, la sociedad antigua. Una vez que los trabajadores se convierten en proletarios y sus condiciones de trabajo en capital. Una vez que el régimen capitalista de producción se mueve ya por sus propios medios, el rumbo ulterior de la socialización del trabajo y de la transformación de la tierra y demás medios de producción en medios de producción explotados socialmente, es decir, colectivos, y, por tanto, la marcha ulterior de la expropiación de los propietarios privados, cobra una forma nueva. Ahora, ya no se trata de expropiar al trabajador independiente, sino de expropiar al capitalista explotador de numerosos trabajadores. Esta expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes inmanentes de la propia producción capitalista, la centralización de los capitales. Cada capitalista desplaza a otros muchos. Paralelamente con esta centralización del capital o expropiación de muchos capitalistas por unos pocos, se desarrolla en una escala cada vez mayor la forma cooperativa del proceso de trabajo, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la explotación sistemática y organizada de la tierra, la transformación de los medios de trabajo en medios de trabajo utilizables sólo colectivamente, la economía de todos los medios de producción al ser empleados como medios de producción de un trabajo combinado, social, la absorción de todos los países por la red del mercado mundial y, como consecuencia de esto, el carácter internacional del régimen capitalista. Conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que usurpan y monopolizan este proceso de transformación, crece la masa de la miseria, de la opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación. Pero crece también la rebeldía de la clase obrera, cada vez más numerosa y más disciplinada, más unida y más organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de producción. El monopolio del capital se convierte en grillete del régimen de producción que ha crecido con él y bajo él. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Esta salta hecha a ricos. Ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. El sistema de apropiación capitalista que brota del régimen capitalista de producción, y por tanto la propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada individual, basada en el propio trabajo. Pero la producción capitalista engendra, con la fuerza inexorable de un proceso natural, su primera negación. Es la negación de la negación. Esta no restaura la propiedad privada ya destruida, sino una propiedad individual que recoge los progresos de la era capitalista. Una propiedad individual basada en la cooperación y en la posesión colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos por el propio trabajo. La transformación de la propiedad privada dispersa y basada en el trabajo personal del individuo en propiedad privada capitalista y fue, naturalmente, un proceso muchísimo más lento, más duro y más difícil, que será la transformación de la propiedad capitalista, que en realidad descansa ya sobre métodos sociales de producción, en propiedad social. Allí, se trataba de la expropiación de la masa del pueblo por unos cuantos usurpadores. Aquí, de la expropiación de unos cuantos usurpadores por la masa del pueblo 73. Notas al pie capítulo ex exig 1 en Italia, donde primero se desarrolla la producción capitalista, es también donde antes declina la servidumbre. El siervo italiano se emancipa antes de haber podido adquirir por prescripción ningún derecho sobre el suelo. Por eso su emancipación le convierte directamente en proletario libre y privado de medios de vida, que además se encuentra ya con el nuevo señor hecho y derecho en la mayoría de las ciudades, procedentes del tiempo de los romanos. Al operarse, desde fines del siglo XV, la revolución del mercado mundial que arranca la supremacía comercial al norte de Italia, se produjo un movimiento en sentido inverso. Los obreros de las ciudades vieronse empujados en masa hacia el campo, donde imprimieron a la pequeña agricultura allí dominante, explotada según los métodos de la horticultura, un impulso jamás conocido. Dos los pequeños propietarios que trabajan la tierra de su propiedad con su propio esfuerzo y que gozaban de un humilde bienestar, formaban por aquel entonces una parte mucho más importante de la nación que hoy, nada menos que 160,000. Propietarios, cifra que, con sus familias, debía de constituir más de un séptimo de la población total, vivían del cultivo de sus pequeñas parcelas freol, freol quiere decir propiedad plena y libre. La renta media de estos pequeños propietarios, oscilaba alrededor de unas 60 a 70 libras esterlinas. Se calculaba que el número de personas que trabajaban tierras de su propiedad era mayor que el de los que llevaban en arriendo tierras de otros Macaulay, Historia of England, decimo ed. Londres, 1854, y, pp. 333-334. Todavía en el último tercio del siglo XVII vivían de la agricultura las cuatro quintas partes de la masa del pueblo inglés, op. Cid. p. 413. Cito a Macaulay porque, como falsificador sistemático de la historia que es, procura castrar en lo posible esta clase de hechos. 3. No debe olvidarse jamás que el mismo siervo no sólo era propietario, aunque sujeto a tributo, de la parcela de tierra asignada a su casa, sino además copropietario de los terrenos comunales. Allí en Silesia, el campesino vive sujeto a servidumbre no obstante, estos seres poseen tierras comunes. Hasta hoy, no ha sido posible convencer a los silesianos de la conveniencia de dividir los terrenos comunales. En cambio, en las nuevas marcas no hay apenas un solo pueblo en que no se haya efectuado con el mayor de los éxitos esta división, Mirabeau, de la Monarchie Prusiene, Londres, 1788, TI, pp. 125 y 126. 4. El Japón, con su organización puramente feudal de la propiedad inmueble y su régimen desarrollado de pequeña agricultura, nos brinda una imagen mucho más fiel de la Edad Media Europea que todos nuestros libros de historia, dictado en su mayoría por prejuicios burgueses. Es demasiado cómodo ser liberal a costa de la Edad Media. 5. Tomás Moro habla en su Utopía, de un país maravilloso en que las ovejas devoran a los hombres. Utopía, Tra. The Robinson, Ed. Arbor, Londres, 1869, p. 41. 6. Bacon explica la relación que existe entre una clase campesina libre y acomodada y una buena infantería. Para el poder y la conducta del reino era de una importancia asombrosa que los arriendos guardasen las proporciones debidas, para poner a los hombres capaces a salvo de la miseria y vincular una gran parte de las tierras del reino en posesión de la lleornan río de gentes de posición intermedia entre las de los nobles y los caseros, cotágers, y mozos de labranza, pues los más competentes en materia guerrera opinan unánimemente, que la fuerza primordial de un ejército reside en la infantería o pueblo de a pie. Y, para disponer de una buena infantería, hay que contar con gente que no se haya criado en la servidumbre ni en la miseria, sino en la libertad y con cierta holgura. Por eso, cuando un Estado se inclina casi exclusivamente a la aristocracia y a los señores distinguidos, considerando a los campesinos y labradores como simples gentes de trabajo o mozos de labranza, incluso como caseros, es decir, como mendigos alojados, ese Estado podrá tener una buena caballería, pero jamás tendrá una infantería resistente, así lo vemos en Francia y en Italia y en algunas otras comarcas extranjeras, donde en realidad no hay más que nobles y campesinos míseros, hasta tal punto, que se ven obligados a emplear como batallones de infantería bandas de suizos a sueldo y otros elementos por el estilo, y así se explica que estas naciones tengan mucho pueblo y pocos soldados, The Reign of Henry VII, etc. Verbatim Reprint from Kenneth Schengland, ed. 1719, Londres, 5. Tomás Moro habla en su utopía, de un país maravilloso en que las ovejas devoran a los hombres. Utopía, tra. The Robinson, ed. Arbor, Londres, 1869, p. 41, 1870, p. 308. 7. Dr. Hunter, Public Health. Sevent Report, 1864, p. 134. La cantidad de tierra que se asignaba, en las antiguas leyes, se consideraría hoy excesiva para simples obreros y más bien apropiada para convertirlos en pequeños colonos, farmers. George Roberts, The Social History of the People of the Southerry Counties of England in Past Centuries, Londres, 1856, p. 184 y 185. 8. El derecho de los pobres a participar de los diezmos eclesiásticos se haya reconocido en la letra de todas las leyes. Tuquet, A History of the Past en presente State of la Bourin Peopulation, t.i. p.p. 804 y 805. 9. William Acobet, A History of the Protestant Reformation, p. 471. 10. Ley del año 16 del reinado de Carlos I, ed. 11. El espíritu protestante se revela, entre otras cosas, en lo siguiente. En el sur de Inglaterra se juntaron a cuchichear diversos terratenientes y colonos ricos y decidieron someter a la reina diez preguntas acerca de la exacta interpretación de la ley de beneficencia, preguntas que hicieron dictaminar por un jurista famoso de la época, Sergei Antesnige, nombrado más tarde juez, bajo Jacobo I. Pregunta novena. Algunos colonos ricos de la parroquia han cavilado un ingenioso plan, cuya ejecución podría evitar todas las complicaciones a que puede dar lugar la aplicación de la ley. Se trata de construir en la parroquia una cárcel, negando el derecho al socorro a todos los pobres que no accedan a recluirse en ella. Al mismo tiempo, se notificará a los vecinos que si quieren alquilar pobres de esta parroquia envíen un determinado día sus ofertas, bajo sobrecerrado, indicando el precio último a que los tomarían. Los autores de este plan dan por supuesto que en los condados vecinos hay personas reacias al trabajo y que no disponen de fortuna ni de crédito para arrendar una finca o comprar un barco, no pudiendo, por tanto, vivir, sin trabajar, so as to live without labor. Estas personas podrían sentirse tentadas a hacer a la parroquia ofertas ventajosísimas. Si alguno que otro pobre se enfermará o muriese bajo la tutela de quien le contratase, la culpa sería de este, pues la parroquia habría cumplido ya con su deber para con el pobre en cuestión. No tememos, sin embargo, que la vigente ley no permita ninguna medida de precaución, prudential me asure, de esta clase. Pero hacemos constar que los demás freéholders campesinos libres, no sujetos al régimen feudal de este condado y de los inmediatos se unirán a nosotros para impulsar a sus diputados en la Cámara de los Comunes a que repongan una ley que autorice la reclusión y los trabajos forzados de los pobres, de modo que nadie que se niegue a ser recluido tenga derecho a solicitar socorro. Confiamos en que esto hará que las personas que se encuentren en mala situación se abstengan de reclamar ayuda, will prevent persons in distress from wanting relief. R. Blackay, DH Historia of Political Literature from the Early Times, Londres, 1855, TI, PP. 84 y 85. En Escocia, la servidumbre fue abolida varios siglos más tarde que en Inglaterra. Todavía en 1698, declaraba en el parlamento escocés Fletcher, de Saltoun. Se calcula que el número de mendigos que circulan por Escocia no baja de 200,000. El único remedio que yo, republicano por principio, puedo proponer es restaurar el antiguo régimen de la servidumbre de la gleba y convertir en esclavos a cuantos sean incapaces de ganarse el pan. Así lo refiere Eden, en The State of the Poor, Libro y Capitán 1, PP. 60-61. La libertad de los campesinos engendra el pauperismo, las manufacturas y el comercio son los verdaderos progenitores de los pobres de nuestra nación Eden, como aquel republicano escocés por principio. Sólo se olvida de una cosa. De que no es precisamente la abolición de la servidumbre de la gleba, sino la abolición de la propiedad del campesino sobre la tierra que trabaja la que le convierte en proletario, unas veces, y otras veces en pobre. A las leyes de pobres de Inglaterra corresponden en Francia, donde la expropiación se llevó a cabo de otro modo, la Ordenanza de Mowlins, 1571, y el Edicto de 1656. 12. Mr. Rogers, aunque profesor, por aquel entonces, de Economía Política en la Universidad de Oxford, la cuna de la ortodoxia protestante, subraya en su prólogo a la Historia of Agricultura la pauperización de la masa del pueblo originada a consecuencia de la requerida. 13. Aleter Tosir T. C. Bumburi, BRT. On the high price of provisions, by Asufoli Gentleman, Itsuich, 1795, p. 4. Hasta el más fanático defensor del régimen de arrendamientos, el autor de la inquiring to the connection between the present price of provisions and the city of farms, Londres, 1773, p. 139. Dice. Lo que más vivamente lamento es la desaparición de nuestra Geomanry aquella pléyade de hombres que eran los que en realidad mantenían en alto la independencia de esta nación. Y deploró que sus tierras estén ahora en manos de aristócratas monopolizadores, arrendadas a pequeños colonos, en condiciones tales que viven poco mejor que vasallos, teniendo que someterse a una intimación en todas las coyunturas críticas. 14. De la moral privada de este héroe de la burguesía da fe, entre otras cosas, lo siguiente. Las grandes asignaciones de tierras hechas en Irlanda a favor de Lady Orkney son una prueba pública de la afección del rey y de la influencia de la dama, los preciosos servicios de Lady Orkney han consistido, al parecer, en, Fueda la Bjorn Ministeria, 138 atornado de la Esluane Manuscript Collection, que se conserva en el Museo Británico, N4,224. El manuscrito lleva por título, The Charapter and Beavie of King William, Sunderland etc., has de presented in original letters to the Duke of Sheusbury from Somers, Alifax Oxford, Secretary Vernon, etc. Es un manuscrito en el que abundan los datos curiosos. 15. La enajenación ilegal de los bienes de la corona, vendiéndolos o regalándolos, forma un capítulo escandaloso en la historia de Inglaterra, una estafa gigantesca contra la nación, Gigantic Fraud on the Nation. F. W. Newman, Lectures on Political Economy, Londres, 1851, pp. 129 y 130. El que quiera saber cómo hicieron su fortuna los terratenientes ingleses de hoy día, podrá informarse detalladamente consultando el Ourod Nobility, by noble se oblige, Londres, 1878. F. E. 16. Lease, por ejemplo, el panfleto de E. Burke sobre la casa ducal de Bedford, cuyo vástago es Lord John Russell, de Tom Tito's Liberalism, 139. 17. Los colonos prohíben a los cotagers, caseros, mantener a ninguna otra criatura viviente, sobre texto de que, si criasen ganado aves, robarían alimento del granero para cebarlas. Además, piensan que mantener a los cotagers en la pobreza equivale a hacerlos más trabajadores. Pero la verdadera realidad es que a de modo los colonos usurpan el derecho íntegro sobre los terrenos comunales, a political inquiring to the consequences of closing wastelands, Londres, 1785, p. 75. 18. Eden. The State of the Poor, Prologue XVI y 19. 19. Capital Farms, to a letters on the floor trade and the arms of corn. By a person in business, Londres, 1767, p.p. 19 y 20. 20. Merchant Farms, an inquiring to the present high price of provisions, Londres, 1767, p. 11, nota. Esta obra excelente, publicada como anónima, tenía por autor al ref. Nathaniel Forster, 21. Thomas Woodig, a short rest of the public on the monopoly of large farms, 1779, p.p. 2 y 3. 22. Ref. Arrington, an inquiring to the reactions for naga instant closing open fields, Londres, 1772, p.p. 3743 ss. 23. Dr. R. Price, Observations on Reversionary Payments, T.I.P. 155. Léase a Forster, a Zidinkton, Kent, Price y James Anderson y comparese luego con audiolibro generado por leer con los oídos.